A gallinas ponedoras les dedico a mi cantar Que no ande cacaraqueando con gallos de otro corral El gallo giro está suelto y a polla te fumará Cuanta molla se le ponga, él no la respetará Cuídese en el gavilán que se asiente a volar En busca de una gallina o pollita todo dar Cuídese en el gavilán que se asiente a volar En busca de una gallina o pollita todo dar A caraquien ponedoras le dije infelicidad También a esas pollitas que muy buenas se ponderan El gallo giro está suelto y a polla te fumará Cuanta polla se le ponga, él no la respetará Cuídese en el gavilán que se asiente a volar En busca de una gallina o pollita todo dar Cuídese en el gavilán que se asiente a volar En busca de una gallina o pollita todo dar La caraquien ponedoras le dije infelicidad También a esas pollitas que muy buenas se ponderan El gallo giro está suelto y a polla te fumará Cuanta polla se le ponga, él no la respetará Cuídese en el gavilán que se asiente a volar En busca de una gallina o pollita todo dar Cuídese en el gavilán que se asiente a volar En busca de una gallina o pollita todo dar Cuídese en el gavilán que se asiente a volar Cuídese en el gavilán que se asiente a volar